Riding and Switching Essentials Practice Skills Assessment Part 2 Packet Racer Riding and Switching Essentials Practica de Habilidades Parte 2 Packet Racer Topology Addressing Table Tabla de Direccionamiento Instructions CDP Activation Activar CDP 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 should only be active On the serial interfaces That connect R1 and R2 routers CDP should not be sending messages On any other interfaces CDP should only be active on the serial interfaces that are connected to R1 and R2 CDP should only be active on the serial interfaces that are connected to R1 and R2 Serial 1 on R1 And Serial 0 on R2 Ok CDP Only on Serial 1 On R1 And CDP Only on Serial 0 On R2 Ok La conexión Entre R1 y R2 Usando la Serial 1 Y la Serial 0 CDP en la Serial 1 De R1 Y CDP en la Serial 0 De R2 Ok Configure R1 Name Configure R1 Name Console Consola PC, PC RS232 RS232 Console, Consola Terminal Terminal Ok Ok Enter Enable Configure Terminal Enable CDP Active SDP CDP Run Ok Disable CDP En Gigabit Interfaces Disactive CDP En Interfaces Gigabit Ok Configure R2 Name Configure R2 Name Terminal Ok Enter Enable Configure Terminal Enable CDP Run Active CDP Run Disable CDP Run On Serial 1 En Serial 010 Disactive CDP En Serial 1 En Serial 010 Ok Configure Static and Default Routes as Follows Configure Routes Estáticas y por defecto como sigue Our Routing in the Network will be done statically Hosts of all networks should be able to reach each other And the internet over IPv4 and IPv6 All routes should be configured using the next hub interface parameter in order for you to receive Credit for your configuration Todos los routers deben ser configurados usando el parámetro de la interfase del siguiente salto En orden de que usted reciba el crédito de sus configuraciones R1 Name IPv6 and IPv4 default routes Routes por defecto de IPv6 e IPv4 Okay Exit IPv4 default routes Okay And R1 Name Use the next hub IP address Serial IP address of Serial 0 on R2 Name Use el IP del siguiente salto La Serial 0 en R2 Name This Esta La IP del siguiente salto La IP versión 6 de la Serial 0 on R2 Name La IP del siguiente salto La IP versión 6 de la Serial 0 on R2 Name El IP del siguiente salto La IP de la Serial 0 on R2 Name El IP de la Serial 0 on R2 Name El IP del siguiente salto Ok Listo R2NAME Exit IPv6 And IPv4 Default routes Entonces por defecto En IPv6 e IPv4 Ok Netshop IP address Serial 0 O clouds IP Del siguiente salto Serial 0 en la nube Ok No IPv4 No hay IPv4 No hay IPv4 If I am 2 The cloud Should be 1 Si yo soy 2 La nube debe ser 1 Ok Ok IPv4 IPv4 El siguiente salto es la serie 1 en la nube Si yo soy el número 2, la nube debe ser el número 1 IPv6 y IPv4, floating static default routes, use a metric of 5 for the floating static routes Las rutas por defecto staticas, flotantes, de IPv6 e IPv4 Use una métrica de 5 para las rutas estéticas flotantes Este es el enlace primario y este es el enlace de respaldo Con una métrica de 5 para las rutas estéticas flotantes Este es el enlace primario y este es el enlace de respaldo Con una métrica de 5 para la rutas estéticas flotantes Ok 5 Ok, 5 Ok Ok Ready, listo IPv6 routes Ok Next hop IP address serial 0 on clouds IP del siguiente salto es la serial 0 en la nube Ok Ok This, esto Ok Ok This is the primary, este es el primario Ok, and the backup with metric 5 y el respaldo con metric 5 Ok Next hop IP address y para el siguiente salto Ok, listo, ready Enter Enter IPv6 and IPv4 static routes to the LAN A network Las rutas estáticas de IPv6 e IPv4 hacia la LAN A Ok LAN A, LAN A Ok Type IP forward työ Let protected jb3 IP address IP address of serial1 on R1 A IP del siguiente salto es la IP de la serial 1 en R1 NAME This is the Ok, ready, listo The IPv6, the IPv6 Let's have IP address Serial1 on R1 name Y pero el siguiente saldo Serial1 en R1 name This, esto Ok Ok IPv6 and IPv4 And host routes to server Server 1 name Routes para hosts IPv6 e IPv4 Al servidor Server 1 name Ok This server Este servidor Ok Only the server Server el servidor Let's have IP address IP del siguiente saldo Ok IP address Serial1 On R2 And on R1 name De IP de la Serial1 en R1 name Ok 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 Only the host Solo el host Only the server Solo el servidor Let's have IP address La IP del siguiente saldo Ok Ok Only the host IP address On Serial1 On Serial1 On R1 name En la IP De la Serial1 en R1 name Ok 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 Enable IPv6 unicast routing On R1 name Active el ruteo de IPv6 On R1 name Enable IPv6 unicast routing On R1 name Enable IPv6 unicast routing Active el ruteo de IPv6 en R1 name Ok IPv6 unicast routing Ok Configure the HCPv4 Configure the HCPv4 The host on LAN A and PC host on LAN C They should receive their addresses from DHCP Server 1 name has been statically pre-configured with an address Use the following values The host on LAN A and PC host on LAN C Deben recibir sus direcciones de DHCP Server 1 name Tiene ya Pre-configurado Estáticamente Una dirección Use los siguientes valores Ok Configure R1 name Configure R1 name Exclude any addresses as required Based on the devices present In the network topology Ok Excluye a cualquier dirección Que se requiere basado En los dispositivos presentes En la topología de red IPv6 Excluded address Ok Ok Based on devices present In the network topology Basado en los dispositivos presentes En la topología de red Ok This device uses a static IP You can exclude this Esto puede excluir esta Ok Use the pool name of LAN A for the network attached To the gigabit00 interface To the gigabit00 interface Of our work name The pool name MuchMatch Exactly For you to receive credit For your work Es el nombre del pool de LAN A A la red Conectada a la interfase gigabit00 de R1 name El pool Debe coincidir exactamente En el nombre Para recibir el crédito de tu trabajo Ok UP DHCP pool LAN A LAN A OK And Now this No esto Ok Now To remove the line No para quitar la línea Ok LAN A LAN A LAN R Ok Network This network Is the red Ok Enter Ok The Default Router Router Is the This IP address Gigabit00 IP address La IP de la gigabit00 Ok This One Esta Laguna The DNS Server Servidor De Nesa Ok Use the Pull name Of LAN C For the network Attached To the gigabit01 Interface Of R1 name Ok Puse el nombre del pool LAN C Para la red conectada a la interfase gigabit01 de R1 NAM Lan C Lan C Lan C Lan C Network La red This network Esta red Default Default Router La Aparte La Enlace One 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 Same Same DNS Server El mismo servidor de Nesa Ok All hosts on LAN A and LAN C should be able to reach Each other and the server to name server Todos los hosts de la LAN A y la LAN C deben ser capaces de llegar unos a otros Y al servidor server2name Ok 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 Configure host adorizing, configure el direccionamiento de host All hosts should obtain their IP for others dynamically from DHCP Todos los hosts deben obtener su dirección IPv4 dinámicamente de DHCP Ok All hosts should be statically configured with the full IPv6 adorizing according the information In the addressing table All hosts should use their router interface link local address As the IPv6 default gateway Todos los hosts deben estar configurados estáticamente con un direccionamiento IPv6 De acuerdo a la información en la tabla de direccionamiento Todos los hosts debemos usar la interfaz link local del router como una puerta de enlace en IPv6 Ok Use this Hace esto This Esto Getaway Link local La puerta de enlace en la link local Tiene un server Servidor DNS Ok Verify Verifiche Pin to server One name Pin has server Uno name Successful Satisfactorial Apv6 Pin to server To name Pin has server Dosname Successful Satisfactorial Apv6 Reversión 6 Reversión 6 Apv6 Successful Successful Satisfactorial Successful Satisfactorial Gracias. Ok, ready, listo. Configure NAT, configure NAT, R2Name, R2Name. It creates a static NAT mapping between the internal server 1Name server that is on LAN C with an inside global IP address of 1IDH51.110. It creates a static NAT between the internal server 1Name. Que estén en LAN C con una dirección interna global, 128, 51, 110. Yes, IP NAT, inside source static, the inside, the internal. Ok, the outside, the external. Ok, ready, listo. Ok, this IP on this network. Ok, esta IP. En esta red. So, serial 1 is outside and serial 0 inside. Así que la serial 1 es outside y la serial 0 inside. Ok, permit all of the host addresses on the LAN A and LAN C networks to be translated by NAT. Permitir que todas las direcciones de host en la LAN A y LAN C sean traducidas por NAT. Use the access list number 1 to permit the required networks. Use the access list. The access list should have only two statements. O sea, una lista de acceso número 1 para permitir a las redes requeridas. O sea, la lista de acceso con dos entradas. Exit. Exit. Access list 1. Permit. LAN A y LAN C, LAN A y LAN C. Wildcard, Subnet, Mask, Máscara, Wildcard Ok, 2 Statements, 2 Entradas 2 Statements, 2 Entradas Configure Path to use Only Interface Serial 1 Use Path para configurar solo la Interface Serial 1 Refer only to the Interface in your Configurations Refiérase solo a la Interface en la Configuración Do not refer the Interface IP Address No se refiere a la Dirección IP de la Interface Ok IP NAT INSIDE SOLS LIST 1 LIST 1 Lista 1 Only Interface, solo la Interface Serial 1 Serial 1 Ok, and Path means Use Overload Path significa Usar Overload Sobrecarga Ok Serial 1 Serial 1 Is In Outside Serial 0 Inside Serial 1 Is Outside Serial 0 Inside Serial 1 Outside Serial 0 Inside Serial 1 Outside Serial 0 Inside ok ready listo verify verifica successful satisfactoria successful satisfactoria successful satisfactoria and show ipnet translations ok the static and dynamic la estática y las dinámicas ok muchas gracias thank you very much ok 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 Gracias. 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 Ok, configure internet router, configure a router internet. Gracias. 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 Gracias.